¡Esto! ¡Muchos coquetes! ¡Esto es un chino nuestra! Es que eso sí es un chino sagrado mal Desde el barco al otro lado Mi chino se ha ido jalando Le he querido matar pero no he podido Este es la soja fecha se ha meter Desde el barco al otro lado Mi chico y chico se ha ido volando Le he querido agarrar pero no he podido Esta de las hojas se casi ha metido Y todo el mundo salta, amigo, salto Todo el mundo conmigo Salta, 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 llena cita Vamos a tu linda casita Salta, 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 llena cita Vamos a tu linda casita A comer inquiri machacado Con su chicharrón, huira, huira A comer inquiri machacado Con su chicharrón, huira, huira Ese inquirito machacado Nombre verdadero sacacho Ese inquirito machacado Nombre verdadero sacacho Con su corotito melamela Y su cafecito yu, 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 yu Con su corotito melamela Y su cafecito yu, 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 yu Doña Guillermina, vamos a bailar Doña Guillermina, vamos a bailar Saca tu pareja, vamos a gozar Saca tu pareja, vamos a bailar Baila la bandilla, bailo yo también Baila la bandilla, bailo yo también Vamos, vamos todos, vamos a bailar Vamos, vamos todos, vamos a gozar Desde el bando al otro lado Mi tibuichito se ha ido volando Le he querido agarrar pero no he podido Este es la soja feca se ha metido Desde el bando al otro lado Mi tibuichito se ha ido volando Le he querido agarrar pero no he podido Este es la soja feca se ha metido ¡Hey! 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 ¡ ¡Todo el mundo con DJ! ¡Santa, santa, santa, llena cita! ¡Vamos a tu linda casita! ¡Santa, santa, santa, llena cita! ¡Vamos a tu linda casita! ¡Acomo, beriquiri, bachacano! ¡Con tu chicharrón, huirá, huirá! ¡Acomo, beriquiri, bachacano! ¡Con tu chicharrón, huirá, huirá! ¡Ese higirito, machacano! ¡Nombre verdadero!